El doctor Rodrigo Prieto, cirujano bariatra, está con nosotros y vamos a platicar de lo que es esta enfermedad por reflujo, le mencionaba, y bueno, ligado a lo que es el problema de obesidad. ¿Qué tal, Joel? Gusto saludarte y saludos a todo el auditorio. Bienvenido al programa Los Especialistas, doctor. Y bueno, primeramente vamos platicando qué es la enfermedad por reflujo o el reflujo. El reflujo, mira, fíjate, es una condición frecuente en las personas y es el que se regresa el contenido del estómago hacia el esófago. Entonces, eso es una condición, bueno, que afecta a muchas personas que lo pueden sentir, hasta el 40% de la población lo puede sentir una vez al mes, el 20% de la población lo puede sentir una vez a la semana, pero el 7% de la población lo puede sentir diario. Entonces, podemos calcular que alrededor del 10 al 15% de la población en México tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y cuál es la causa del reflujo gastroesofágico? Pues mira, hay varios mecanismos que provocan que haya reflujo y en la base es que hay una disfunción, por llamarlo así, de la válvula que está uniendo al esófago con el estómago. Entonces, el contenido del estómago no debe de regresar al esófago. Y esto, bueno, sucede porque el mecanismo, como te comento, pues no está bien, podemos decir, bien apretada la válvula, no cierra después de que pasa el alimento o está abierta, pues, por ejemplo, en una hernia yatal. Entonces, es una condición que afecta frecuentemente a las personas. Y esto, bueno, esta condición, ¿en quiénes es más frecuente el reflujo? Bueno, en los obesos principalmente sucede con mayor frecuencia. La causa es que aumenta mucho la presión dentro del abdomen y eso vence el mecanismo antirreflujo. También la disposición de la grasa que está en la unión entre el esófago y el estómago hace que uno esté un poco más suelta. Ya hay aumento también de la presión intragástrica y entonces las personas obesas tienen más predisposición a tener reflujo. Entonces, ¿se observa más o es más susceptible, digamos, en el obeso o incluso la persona que tiene sobrepeso? Es correcto, así es. Ahora, la sintomatología, doctor, es muy variada, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, y es frecuente, pues, y entonces es como de tratamiento entre la comadre, le pregunto al vecino, etcétera, porque sientes, pues, un dolor ahí en la boca del estómago, a veces sientes lo que la gente llama agrura, ¿no? Que se regresa el ácido, ardor. Pero, bueno, pues, a veces la gente toma medicamentos para mitigar este problema y a veces se vuelve algo tan frecuente que compran de a cajas, ¿no? Y duran mucho tiempo sin un tratamiento adecuado. Y también es algo bien importante que hay que tomar en cuenta. No todo lo que duele en la boca del estómago, que sientes dolor atrás del esterón, el reflujo, puedes tener otra condición. Entonces, si la sintomatología no se cura rápidamente con el tratamiento, pues, que todo el mundo conoce, que es como la omeprazol, inhibidores de la secreción del ácido en el estómago, pues, debes de tener consulta médica oportuna, porque, pues, puede ser diferentes situaciones, inclusive una tumoración que tengas ahí. Que es un tratamiento excelente, ¿no?, para el padecimiento, que desafortunadamente, doctor, bueno, la automedicación y la mala forma, vamos, de tomar el medicamento complica y nunca se alivia el paciente. Así es, o sea, y también, bueno, no nada más hay que tomar medicamentos que inhiban la secreción del ácido, sino también tener conductas como perder peso, dejar de fumar, no tomar alcohol, evitar alimentos irritantes, grasas, y todo eso ayuda a aliviar la enfermedad por reflujo. O sea, a modificar los hábitos, pues, el estilo de vida para que pueda, de alguna manera, influir esto. ¿Cuáles son los estudios o los diagnósticos que permiten definir que sí se trata de ERGE? Bien, lo primero es hay que ir a la consulta, se le da al paciente, si es de reciente inicio, se le da al paciente un tratamiento de cuatro semanas de inhibidor del ácido y vemos cómo funciona, ¿no?, vemos cómo resulta esto. Si el paciente recurre con la sintomatología después del tratamiento o no se cura de manera adecuada con este tratamiento, hay que hacerle una endoscopía. Entonces, con la endoscopía podemos ver cómo está el esófago, cómo está la unión del esófago con el estómago y ver también las características del estómago y poder definir si de lo que estamos hablando es una enfermedad por reflujo. En ocasiones es difícil también el diagnóstico o hay que hacer otros estudios de extensión que podemos hacer para medir el ácido que regresa o los líquidos que regresan al esófago, si es ácido, por ejemplo, podemos pedir un estudio contrastado para ver cómo se transmite el alimento del esófago al estómago. Hay varias estrategias para poder tener un diagnóstico certero. Hay pacientes, por ejemplo, que, bueno, tienen diferente el comportamiento, vamos, de la acidez, hay quienes son más resistentes a ello o hay quienes el umbral del dolor es más sensible, ¿no? Así es, así es, nos llevamos la sorpresa. Hay gente que tiene mucha sintomatología y, bueno, pues, la causa es otra o es esófago hipersensible, le podemos llamar. O también tenemos gente que dice, doctor, pues, a veces me duele, pero, pues, a mi compadre tuvo, tenía esofagitis y, pues, me gustaría que me hicieran un estudio y le hacemos el estudio de alguien que casi no se queja y tiene ahí el esófago casi sangrando, ¿no? O sea, ulcerado, etcétera, o con una estenosis, un anillo de estenosis de que tanto se ha regresado el ácido que provoca erosiones que cierran el esófago. Y apenas sienten el dolor. Apenas sienten el dolor, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿Es el umbral del dolor? Sí, hay diferentes características de la sensibilidad de las personas. Y también, bueno, sobre el tratamiento, ¿no? El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. La mayoría de las personas pueden responder al tratamiento médico, pero hay gente, por ejemplo, por edad, que entre más jóvenes, pues, van a tener que tener tratamiento durante toda su vida, porque es una condición que no mejora de manera frecuente si es sin tratamiento, ¿no? Entonces, y hay gente que determinaremos que es para tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿el tratamiento no siempre es curable, doctor? No, mira... Vamos, perdón, ¿la enfermedad no siempre es curable? Donde hay gente que baja de peso, cambia los hábitos, adiós reflujo. Pero si las personas tienen, por ejemplo, una hernia yatal y tienen condiciones agravantes como son fumadores crónicos o que tienen obesidad, pues, no es tan fácil curar la enfermedad, ¿no? Y entonces, ahí viene una situación que se está viendo en el mundo, que es cuando el paciente es candidato a cirugía de obesidad, ¿cuál es el tratamiento indicado? Porque lo típico es que se haga una funduplicatura, que es una cirugía antirreflujo, pero en los obesos lo indicado sería una cirugía de obesidad. Y hay que tener bien claro esto, pues, porque no nada más es decir cirugía de obesidad, la indicación es un bypass gástrico. Las personas con obesidad que tienen reflujo están contraindicada a la manga gástrica. Lo voy a repetir, las personas que tienen enfermedad por reflujo y obesidad está contraindicada a la manga gástrica. Entonces, ¿sería bypass gástrico el tratamiento a este tipo de pacientes que ya vienen marcados con la enfermedad de Herge, o sea, enfermedad por reflujo gastroesofágico? Exactamente, entonces, y los pacientes que tengan obesidad deben de pedirle a su médico, si les está ofreciendo a cirugía antirreflujo, que sea un bypass gástrico. Porque un paciente que ya se le hizo una funduplicatura y luego quiera ser sometido a un tratamiento quirúrgico de la obesidad, la cirugía se vuelve mucho más difícil. Hay que desmantelar la cirugía, hacerle un corte al estómago y hacer el bypass gástrico, y entonces eso lo hace realmente más complicado. Muy bien, entonces, esta cirugía es para el obeso que tiene una enfermedad por reflujo, ya mencionó usted a que no es candidato, a que sí es candidato, y que va entonces a curar aquí la obesidad, y por lo consiguiente se cura el reflujo. Es correcto, de por sí la cirugía de bypass gástrico, la derivación gastroayunal es una cirugía antirreflujo. Es difícil que un paciente con un bypass gástrico, con una derivación gastroayunal, tenga reflujo. Y aunado a esto, la pérdida de peso va a evitar que tenga el paciente reflujo. Entonces, realmente, el 97% de los pacientes se les cura la enfermedad por reflujo. Y para el que no es obeso y tiene reflujo, doctor, ¿también la operación es indicada o...? Depende, hay que evaluar a cada caso. Como digo, la mayoría de los pacientes no son candidatos a cirugía antirreflujo. Algunos serán candidatos. Se tiene que seleccionar muy bien al paciente, y ese paciente tiene que recibir una buena cirugía, porque los pacientes con una cirugía antirreflujo mal hecha, no les va muy bien. Entonces, hay que tener cuidado, pues, en la selección del paciente y la selección del cirujano. Bueno, esto, desde luego, es la experiencia, doctor, de los años, desde luego, que ahora esto es lo que indica que una persona con reflujo no es candidata a manga gástrica, sí a un bypass gástrico, y los resultados van a ser no solamente en el reflujo, sino que también si hay problemas de hipertensión, en la operación esta se ve beneficiado, favorecido con otros beneficios, vamos. Así es, si tiene diabetes, hipertensión, obesidad y reflujo, pues, no hay que pensárselo. Ese es un bypass gástrico. Y no caer en un paso que sería inadecuado, que es una cirugía antirreflujo, y luego, pues, continuar con la obesidad. Probablemente, a pesar de la funduplicatura, pues, pudiera regresar, porque la obesidad va a ir venciendo, aunque sea la operación, y pudiera volver a tener reflujo, entonces, luego, pues, se tiene que someter a otra cirugía que es más compleja. La funduplicatura. Fundoplicatura. Que es un procedimiento parecido a lo que es la cirugía variática. ¿Es un solo puerto lo que utilizan ahí o cuál es la técnica? No, ahí es más o menos la misma disposición de puertos. Se hace por mínima invasión, o sea, son cinco incisiones en el abdomen, menores a un centímetro. Primero, disecamos el esófago y el estómago, la unión esófago-gástrica, separamos el estómago de su unión lateral y hacemos un envoltorio, una corbatita, así como una corbatita, que rodea al estómago. Entonces, eso le da un nuevo mecanismo antirreflujo, hace una nueva válvula. Una nueva válvula. Para que ya no se esté regresando el contenido del estómago al esófago y lo esté lesionando. Entonces, de verdad que tienen que ser bien evaluados, vayan con un especialista, no hay que dejar el reflujo en manos de alguien que no tenga la experiencia, porque los pacientes, yo tengo muchos pacientes que estuvieron dando por ciertas temporadas o meprasol, etcétera, etcétera, y tienen complicaciones como estenosis, ulceraciones, que luego son más difíciles de tratar. Muy bien. Bueno, pues entonces, en manos expertas, el tratamiento, por supuesto, esto es bien indicado, el doctor Rodrigo Prieto, cirujano intestinal y desde luego en obesidad, cirugía laparoscópica de la división del Centro Unión Guadalajara y especialidades médicas. Aquí el teléfono 3823-101 y 3823-102 para el público que nos ve en cualquier punto de la República donde llega este programa y desde luego quiera saber un poco más de información. Gracias, doctor. Muchas gracias, Joel. Muy amable. Doctor Rodrigo Prieto, su correo me lo estaban pidiendo, ¿cuál es? Cirugía arroba cirujano rodrigoprieto punto com. Muy bien, ese es el correo entonces. Gracias, doctor. Vamos a esta pausa comercial. Regreso con usted a su salud, el programa de los especialistas. Cirugía de obesidad y diabetes. Doctor Rodrigo Prieto, en el centro del riñón Guadalajara. Menos kilos, más salud.